¿Qué son las grasas trans? ¿Dónde se las encuentran? La licenciada en nutrición, Agustina de Vinar, nos habla sobre estos alimentos para el corazón. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos nuevamente a este espacio nutricional en el cual vamos a hablar acerca de las grasas trans, que son muy conocidas y se habla mucho acerca de ellas. Primero les quiero aclarar lo que son, sí, son ácidos grasos, a los cuales industrialmente se los modifica agregando hidrógeno a su composición química y de esta manera las industrias descubrieron que tenían ciertos beneficios como el incrementar la fecha de vencimiento de los alimentos a los cuales se les agregaba o bien el mantener el sabor estable por mayor cantidad de tiempo. Pero bueno, se ha llegado a la conclusión de que estas grasas son más negativas que positivas desde el punto de vista de la salud. Las grasas trans lo que hacen es incrementar el colesterol total en sangre, además de incrementar el malo, como lo hacen las grasas saturadas, pero también incrementan los triglicéridos y disminuyen el colesterol bueno. Además, otro dato importante es que incrementan el riesgo de desarrollar ciertos tipos de cánceres. En la industria estas grasas las podemos encontrar, por ejemplo, en margarinas, en galletitas saladas, galletitas dulces, en golosinas, chocolates, alfajores, incluso en muchos productos de bollería y panadería, cereales de desayuno. Así que bueno, como profesional de la nutrición les aconsejo que siempre miren el etiquetado nutricional en el cual por ley tiene que aparecer si existe la presencia de grasa trans en dicho alimento o bien por el contrario que diga 0% grasa trans. Nosotros nos encontramos en un próximo mix para hablar acerca de un tema que mejore su calidad de vida. Muchísimas gracias.